Y para hablar de la previsión meteorológica, como cada viernes, nos acompaña nuestro hombre del tiempo, José Calvo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo va ese confinamiento? Bueno, pues aquí, desde la ventana, mira, afortunadamente en Sojuela es un sitio, entre comillas, idílico para estar encerrado porque podemos seguir disfrutando de cómo evoluciona la vida a través del cristal, la primavera, todo ha sido de su ritmo. Así que, bueno, dentro de lo aburrido que se está y que también desde el punto de vista sanitario todavía no nos ha afectado mucho, pues estamos bien, estamos tranquilos y esperando a que lleguen tiempos mejores. Bueno, pues como todos, nos alegramos, José. Después de una semana, decíamos en lo meteorológico, pues muy primavera, ¿no? Porque hemos tenido un poquito de todo. Sí, sí, desde luego. Estamos inmersos en una primavera, pero de esta que nos ayuda a quedarnos dentro porque, al fin y al cabo, estaban predominando la nubosidad de tipo bajo. Es verdad que en el valle siempre hay más sol que en montaña, las temperaturas están siendo muy agradables y, bueno, pues dentro de un orden, incluso ayer por la noche tuvimos alguna tormenta con rayos. Me han llegado imágenes preciosas de la zona de Fuenmayor, de la zona de Aro. Ayer hubo por la tarde una tormenta y, sí, también en lo meteorológico la primavera sigue su curso. Bueno, ya hemos tenido lluvia, algunos días incluso intensa. Sí, ya te digo que estas nubes de evolución que se están desarrollando por las tardes en la montaña han dado sus chaparrones, sus chubascos, como podíamos ver. Me parece que fue ayer o antes de ayer en la zona de Escaray. Bueno, ayer también en la zona, ya te digo, de Rioja Alta cayó agua, cayó bien este tipo de precipitación en forma de chubasco. Tenemos un poquito de aire frío inestable en capas altas que siempre favorece esta lluvia. Sí, la verdad es que también se está comportando bien desde el punto de vista de la lluvia. Bueno, José, como estamos diciendo estos últimos viernes, ¿qué tiempo vamos a ver desde la ventana durante este fin de semana? Bueno, pues el fin de semana nos va a ayudar a quedarnos. No sé si tanto en el desarrollo nos gustaría del calor para matar el bichito, pero para quedarnos en casa va a estar bien. Va a estar bien porque vamos a tener el ambiente que tenemos ahora. Cielos bastante nubosos. Ya te contaba antes que hay un poquito de aire frío en capas altas que favorece el desarrollo de la nubosidad. Tenemos las altas presiones lejos, retiradas en el Atlántico y en el centro de Europa, formando un pasillo por el que discurren bajas presiones. Hay borrascas, no son muy profundas, pero suficiente como para generar estos frentes que ya te digo, a lo largo del fin de semana van a dejar un tiempo muy similar todos los días, con abundante nubosidad, nubosidad de tipo bajo, nieblas, nieblas holográficas. Por la tarde se desarrollará nubosidad de evolución en zonas de montaña y chaparrones dispersos prácticamente en toda la región. Serán más abundantes en zona de montaña de tipo tormentoso. Se siguen pudiendo producir algunas tormentas y con temperaturas que estos vientos del sureste, sur sureste, van a mantener suaves, primaverales. Los mediodías van a ser muy agradables, en torno a los 20 grados de máxima en el valle. Y si sale algún rayito de sol, que puede suceder con algunos claros en las zonas centrales, pues podremos disfrutar desde nuestras ventanas de ese tiempo primaveral. Pero ya te digo que en principio van a predominar más las nubes, incluso las lluvias, que el sol. ¿La semana que viene se aprecia mejor ya o seguirá marcado con esa velocidad? No, no, no. Se mantiene un ambiente bastante inestable, bastante revuelto. Incluso parece que hay algún embolsamiento de la dirección capas altas que favorecería las precipitaciones y el ambiente nuboso. No, no se ve tiempo de este que nos haría saltar a la calle. La verdad es que en este aspecto nos va a favorecer el quedarnos en casa, porque los cielos van a estar bastante cubiertos y va a haber lluvias. Bueno, pues en estas circunstancias casi que se agradece el mal tiempo. José, muchas gracias por acompañarnos. Hasta en festivo y hablamos la semana que viene, ¿vale? Muy bien. Hasta la semana que viene. Un saludo. Adiós.